¿Qué pasa con los abuelos? Es parte de una vida que ya se va y parte esencial de ella. Los niños, por Dios, cuidado con los niños. Son el futuro, son la vida. A los niños hay que alimentarlos con amor. A los niños hay que darles una vida superior para que cuando estén grandes el corazón lata al compás de esos recuerdos imborrables. ¡Qué horror de noticia! Un niño de 8 años encerrado durante 7 por sus abuelos. Seguimos con las noticias sobre el gran invierno que azota Colombia. No de hoy ni de ayer de estos días supimos de la tragedia invernal en Piojo. Piojo en la costa atlántica. Fue una cosa pavorosa, pavorosa. Lo que está pasando en Colombia con las carreteras, lo que está pasando con los cultivos, lo que está pasando con las casas que están a las orillas de los ríos. El invierno, un invierno feroz que se ha desatado y que dicen algunos puede durar inclusive todo el mes de diciembre y el mes de enero y el mes de febrero. Es decir, que el tiempo de verano en Colombia ha sido verano siempre a partir del 15 de diciembre. Puede ser un convencionalismo, pero era de lo que estábamos convencidos. A partir del 15 de diciembre venía una época de verano que iba hasta el 15 de marzo para que empezara en finales de marzo y en abril y en mayo la temporada invernal. Pero verano durante la segunda parte de diciembre, enero y febrero, cuando menos, y el mes de marzo. Un invierno que con la marca, doctor Fernando, está muy complicado. Las últimas noticias que tenemos en esta zona del país es el desbordamiento del río Bogotá, entre otros. De hecho, la calle 13, que es la que comunica de la zona occidente con Bogotá, ha tenido dificultades. De hecho, las tiene por la cantidad de buses y camiones de carga que transitan por allí. Pero hay que sumarle a eso el encharcamiento permanente de todo el corredor vial y ahora, en algunos tramos, el río Bogotá desbordado en algunos lugares de Cundinamarca. Sobre todo en fincas y casas a las cercanías de Bogotá. Es lo que reportan en Villeta. La situación es muy complicada. Se habla de una persona desaparecida en medio de unas inundaciones terribles que se están presentando. Lo cierto es que estamos en Villeta. Villeta ya es zona cafetera y es zona panelera, ¿no? Así es. Villeta. Así es. Villeta está bastante más abajo de la sabana de Bogotá. Entonces, el invierno, invierno terrible y feroz en Villeta también. Villeta, Guaduas, y luego se sube al Alto de la Mona para caer a Onda, que está en las orillas del río Magdalena, a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Es la situación por las fuertes lluvias que también han afectado a Cajica y también han venido afectando gran parte de Cundinamarca, el caso de Fusagosubás y Bania, donde también hay dificultades por cuenta de las lluvias. Se dice que al momento son 59 los municipios afectados, dos personas fallecidas, 3.000 damnificados y 200 vías terciarias perjudicadas por cuenta del invierno que estamos viviendo en Cundinamarca. Bien. Bueno, Demar, la justicia cogea, pero llega. Aquí no sé si llegó muy justa, pero pues hay que creer que los jueces hacen lo que deben hacer. Soborno a una jueza que hizo Carlos Matos. Se adelantó el juicio y fue condenado por soborno a cinco años y ocho meses de prisión el empresario Carlos Matos. ¿Sabía usted esa noticia? Sí, señor. Lo había visto. Mientras esta justicia en este caso llega, hay otra que definitivamente no lo entiende. ¿Vieron ustedes las imágenes de unos capturados en Bogotá que posteriormente fueron dejados en libertad por una jueza? Sí, señor. Es increíble. Están señalados de hurto, 13 capturados por un atraco en una estación de Transmilenio y simplemente resuelve la juez que hay que dejarlos en libertad porque no había suficiente evidencia. A pesar de que en el proceso se aportó las armas que utilizaron, los elementos que hurtaron, los testimonios de las personas afectadas y los videos del momento en que cometían el hurto, 13 atracadores capturados en Bogotá. Increíble. Increíble. El juez de control de garantías dijo que no, los dejó libres. Entre tanto, se veía la cara de estos tipos en la audiencia virtual y celebraban y aplaudían y le agradecían a la juez. No, increíble. Bueno, debían estar muy agradecidos con la juez. No debían estar muy agradecidos los que fueron víctimas de semejantes atropellos, de semejantes inequidades. Los jueces tienen que funcionar. Los jueces tienen que administrar justicia y la tienen que hacer de manera que sea pronta y cumplida. Pronta y cumplida justicia. No pasa de ser entonces una manifestación teórica, abstracta, cuando los jueces hacen lo que hace esta juez, esta mujer juez o jueza. No sé si en el diccionario de la Real Academia ya esté aceptado ese femenino así, se pueda decir la jueza. Pero lo cierto pues es que esta juez o mujer juez o jueza dejó en libertad unos bandidos contra los que había inclusive videos, pero inaudito de mal, inaudito. Entonces no siempre llega la justicia. Si llega, llega muy ciega y no ve que los criminales deben ser procesados. Increíble lo que ha pasado con esta jueza o juez. Veo que la Real Academia permite ambas expresiones. No, no se dice la juez, o sea, el que le da el femenino no es el artículo. Es que ya ahora como cambian todo el tiempo, pero no. Sí, sí. Es que jueza suena horrible. La juez, ¿no? La juez sería suficiente. Si jueza me suena... Sí, claro. Suena horroroso, sí. Pero se usa también, y lo dice la RAE en el nivel culto, el femenino específico. Jueza. ¿Lo dice la Real Academia? Lo dice la Real Academia, sí señor. ¿Estás bien? Ese gremio. Eso, doctor Mondragón, es completamente legítimo. Lo que a mí me causa un poco de perplejidad es que ostente el cargo de ministra y simultáneamente sea miembro de la Junta Directiva. Entonces, usted nos dice lo de los 20 billones de pesos. Mostré los videos, están los registros públicos. Y usted entonces, cuando le planteo que el 64% de eso es deuda corriente, usted no se hace cargo de eso, sino que sencillamente pone en cuestión todas las cifras. Pero estas, insisto, son cifras del Ministerio de Salud. Son cifras que usted me dio. Entonces, yo le pediría, ministra, que en esos debates que usted dé, cuando haga pronunciamientos, pues sea un poco más clara. Yo le pediría que usted le preguntara a los colombianos si creen que hacer un gran monopolio estatal de 50 millones de personas realmente va a ser mejor de lo que tenemos el día de hoy. Y además, ministra, usted había dicho que se iba a presentar el texto, por lo menos el borrador de la reforma de salud, en el mes de octubre, después en el mes de noviembre, no lo hizo. Así que fue usted la que inició el debate a propósito de esa reforma de la salud. Y en este caso veo que no se hizo cargo de mis inquietudes, presidente, y que insiste un poco en dar un debate de medias verdades. Muchas gracias. Gracias.